¡Vamos Lolo! ¡Marco! 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 ¡Salgan de ahí! ¡Puli! ¡Ven! 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 Bueno... ¡Vamos Lolo! ¡A того Lolo! ¡Vamos Lolo! ¡Vamos, Frank! ¡Vamos, Frank! ¡Vamos, Frank! ¡Vamos, Vicer! ¡Vamos, Frank! ¡Vice! 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 ¡Anda! ¡Vamos, Frank! ¡Bien! ¡Dale, Vicer! ¡Vale, Vicer! ¡Vale, Vicer! ¡Bien, Teo, bien, Teo! ¡Bien, Teo! ¡Sigo corriendo! ¡Sigo corriendo para acá, Loro! ¡Para acá! ¡Para acá, dale! ¡Artrama! 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 ¡Vale, Vicer! ¡Muy, Vicer! ¡Acá, Lolo, Lolo! ¡Artrama! 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 ¡Está, acá, ahí! ¡Artrama! ¡Bien! ¡Ahí quedamos! ¡Bien! ¡Vale, Lolo, Lolo! ¡Bien! ¡Vámonos, Lolo! ¡Vámonos, Francisco! ¡No no paran de correr! ¡Sigo corriendo, sigo corriendo! ¡Sigo corriendo! ¡Bien, muy bien! Julieta, Julieta saca ahora Julieta saca, ahí Julieta saca, voy a buscarla ya Julieta, Julieta Julieta, acá, Julieta Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos